Si usted tiene hijos, ¿qué desea ver esto? Julio César Chávez se rompe la garganta en gritos desesperados. Porque su hijo Omar está peleando a muerte. El gran campeón mexicano, si pudiera, se subiría él mismo a pelear por su hijo. Se sienta, se levanta, por momentos pierde la esperanza. Pero su hijo Omar escucha el grito de su padre. Con la fuerza y las ganas de la sangre de campeón, se lleva la victoria más dura en su carrera. Minutos después, y como si estuvieran solos, el padre lo atiende con sus propias manos. Porque después de todo, ¿qué no haría usted por sus hijos? Desde Culiacán, Sinaloa, Abraham Rodríguez, Azteca Deportes.